Más allá de quedarnos como en la discusión moral sobre si el ataque de Hamas es condenable o no, que pues evidentemente es condenable lo que ocurrió el sábado, pues hay que situar la violencia y el conflicto palestino-israelí de manera contextual y situada. O sea, hay explicaciones a lo que está ocurriendo y lo que hizo Hamas tiene que ver con la historia del conflicto y tiene que ver también con que el Estado israelí en estos momentos está con un proyecto genocida de destrucción del pueblo palestino. Hay una lectura, digamos, por parte de varios sectores políticos y tiene que ver con la serie de reacciones que ha tenido a través de las redes sociales el presidente Gustavo Petro. Y si usted considera que efectivamente es tan claro que él ha tomado un partido frente a este conflicto internacional y que por ende pues sus seguidores lo siguen y apoyan esto y la oposición colombiana por ende pues se hizo al otro bando. ¿Lo ve así tan claro? Es que no solo ha tomado partido sobre lo que pasó en estos últimos días, sino que desde el minuto uno, desde sus primeras declaraciones ante la comunidad internacional, pues ha explicado o ha llamado a la comunidad internacional a que no sea hipócrita, a que no podemos tener dobles raseros, que lo que aplica hoy con Ucrania aplica también con Palestina, ha llamado la atención al respecto, ha dicho también como que no podemos derrochar nuestros recursos en estos conflictos, debemos abrir espacios de negociación para encontrar la paz. Y señala con claridad que pues Palestina tiene derecho a un Estado soberano, pues por todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 75 años. Pues justamente... Pues a ver, yo llamaría a los televidentes a que se imaginen que mañana los descendientes de los muiscas, apoyados por una tropa internacional de, por ejemplo, el ejército ruso, y que sean creyentes de la diosa Chía, definan que la mitad de Bogotá es de ellos por derecho propio y nos confinen a todos a la otra mitad. Y que en algunas décadas después no nos hayan confinado solo a la mitad, sino todos los que estábamos a Kennedy. Y que muchos de nosotros hayamos terminado exiliados y en campamentos de refugiados y que al mismo tiempo hayamos terminado confinados en Kennedy con un muro gigantesco de casi 400 kilómetros, con una pistola en la cabeza diciendo que pues no tenemos derecho a un Estado. Eso es más o menos lo que ha venido pasando en los últimos 75 años con el pueblo palestino y con la Palestina histórica de antes de 1948. Y eso, digamos, se intentó solucionar a propósito del trino del presidente Petro con algo que se llaman los Acuerdos de Oslo de 1993, en donde uno de los líderes históricos de Palestina, que es Yasser Arafat, aceptó la existencia del Estado de Israel frente a su primer ministro de ese momento, que es de apellido Rabin. Y los Acuerdos de Oslo, digamos, el Estado de Israel se comprometió a repartir el territorio, o bueno, a constituir algo que se llama hoy la Autoridad Nacional Palestina, y que es la que gobierna Cisjordania y Gaza. Y esos territorios están hoy gobernados en Gaza por un grupo radical, extremista religioso, que es Hamas, y Cisjordania está gobernado por otro grupo que es heredero de Yasser Arafat, que es Fatat, que es un partido político. Esos acuerdos lo que decían en el 93 es que esos territorios tenían que convertirse en el Estado palestino y que la Autoridad Nacional Palestina tenía que ponerse de acuerdo con el Estado de Israel en cuáles iban a ser las condiciones para lograr eso. Hasta ahora hay una declaración de principios. Pero del 93 para acá, ¿qué ha ocurrido? Un genocidio sistemático. ¿Combinado con qué? Con un avance de colonias ilegales, de judíos extremistas dentro de Cisjordania y Gaza. Eso ha sido el caldo de cultivo para que Hamas tenga el apoyo político y la legitimidad en Gaza, que hoy la tiene, pues, gobernando y, digamos, con la iniciativa violenta de atacar a Israel, porque hasta el día de hoy jamás no reconoce a Israel como un Estado legítimo en este conflicto. Profesor, ¿hay...? No solo actos violentos, sino actos terroristas. Eso hay que aclararlo en primera medida. Actos terroristas porque generan terror. Digamos, todos hemos visto las imágenes de lo que ocurrió el sábado. Y actos terroristas que no son equiparables a la fuerza que tiene el Estado de Israel, ¿sí? A diferencia de Gaza, Isis, Jordania, que son los territorios que en teoría deberían convertirse en el Estado palestino, según los acuerdos de Oslo, la Autoridad Nacional Palestina no tiene un ejército oficial, como sí lo tiene el Estado de Israel, que además de eso tiene ojivas nucleares, que además de eso tiene aviones de guerra, que además de eso desde el sábado para acá han ido bombardeando Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del planeta Tierra, con más de 2 millones de personas, 80% de pobreza, 50% de desempleo. La gente que vive en Gaza particularmente es mayoritariamente joven. O sea, joven estoy hablando menor de 30 años, o sea, nació después de los acuerdos de Oslo. O sea, lo único que conocen esos pelados es la ocupación colonial y este plan sistemático de genocidio. Cuando uno combina pobreza extrema con desempleo, con un grupo radical extremista, que palabras más, palabras menos, les está diciendo nosotros si nos paramos duro ante este problema, con todas las complicaciones en términos de violencia y de violación a los derechos humanos que eso tiene, pues tiene una olla a presión que explotó, que explotó literalmente y que eso todavía no ha terminado. O sea, porque lo que dijo Israel y las diferentes autoridades de Israel fue anunciar un genocidio de frente y sin pena. Lo que han dicho es directamente vamos a arrasar con todo. Y eso es lo que están haciendo en este momento. Uno no puede señalar que las 2 millones de personas que hay en Gaza hoy son militantes de Hamas. En el mejor de los casos jamás tendrá 40 mil militantes en toda Gaza. Y los que están sufriendo, como sufren en cualquier guerra, son las personas pobres, palestinos pobres. Y otra cosa, como para cerrar y darle entrada acá, palestinos que pueden ser palestinos musulmanes, palestinos cristianos, palestinos laicos. Porque hay otro error que se comete, sobre todo en la conversación en redes sociales, y es igualar este conflicto a un conflicto religioso. Esto no es un conflicto religioso, es una ocupación colonial. No, pues yo invito a los televidentes que busquen alguna sola declaración del presidente en donde esté apoyando las acciones terroristas de Hamas o señalando que tienen razón de ser, porque no existe. Lo que el presidente está relacionando en primera medida es lo que le está ocurriendo al pueblo palestino, sobre todo en Gaza, con el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, uno. Y lo segundo que está invitando es a resolver el conflicto, pues como lo leímos ahorita, a través de maneras democráticas, dialogando. Y lo que propuso específicamente en la Asamblea General de Naciones Unidas fue una conferencia de paz en donde resolvamos Palestina y Ucrania, porque señaló la hipocresía de la comunidad internacional. Hoy en día hay grupos ucranianos cometiendo violaciones a los derechos humanos en territorio ruso, pero eso nos parece resistencia legítima. En cambio, pues lo que está haciendo Hamas, si lo condenamos, ahí está la hipocresía. O condenamos a ambos o no condenamos a ninguno. Lo segundo, yo voy a leer una frase. El nacionalismo religioso es a la religión lo que el nacionalsocialismo fue al socialismo. Eso es de un filósofo israelí de apellido Leibowitz, que fue conocido en Israel en algún momento como la conciencia de Israel. Si ustedes revisan, hay un señor de apellido Edelman, que fue subcomandante de la resistencia en Varsovia, del gueto de Varsovia, que fue uno de los pocos sobrevivientes del gueto de Varsovia, que apoyó decididamente a los grupos palestinos y a los grupos armados palestinos que lucharon contra el Estado de Israel, sobre todo en los 20, 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y que fue precisamente por eso señalado por los sionistas en el gobierno de Israel como un traidor al Estado de Israel. Dando ese contexto, a mí también me parece importante señalar que no es lo mismo el sionismo y el antisionismo al antisemitismo. El antisemitismo es lo que justificó el holocausto jubil en la Segunda Guerra Mundial. Y el antisionismo es precisamente no estar de acuerdo con que un Estado se gobierne bajo principios religiosos, porque Benjamín Netanyahu hoy es el primer ministro de Israel y está gobernando con extremistas religiosos. Y modificó la constitución de Israel y hoy consideran al Estado de Israel como un Estado judío. Eso convierte a los ciudadanos laicos, a los ciudadanos islámicos, a los ciudadanos árabes israelíes como ciudadanos de segunda clase. Y están justificando ese genocidio a partir de esa narrativa. Entonces, nuevamente, lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro es proponiendo soluciones al conflicto en toda su complejidad. Pues a ver, ya cité a un intelectual israelí que también llamaba nazis a su propio gobierno sionista. Digamos que dentro de la misma intelectualidad israelí que no está de acuerdo con que el Estado de Israel sea un Estado único y exclusivamente para los judíos y que está planteando hoy en día que hay un Estado laico en donde puedan convivir las dos naciones de manera igualitaria. Señalan que lo que está haciendo el gobierno sionista es un genocidio. Entonces, esto no es una ocurrencia única y exclusivamente del presidente. Les voy a señalar un tema también histórico porque hay que dar contexto. En 1948 se da la declaración de Naciones Unidas que reconoce al Estado de Israel. Entre 1947 y 1949 para los palestinos eso es lo que se llama la Nakba y eso traducido al español vendría a ser como la catástrofe. ¿Por qué? Porque durante el 47 al 49 el ejército israelí destruyó 533 aldeas palestinas y realizó más de 70 masacres en esas aldeas, desplazó a más de 700 mil palestinos a los países vecinos y a partir de ahí el genocidio pues comienza. Por lo menos, algo que ovió Jazmín en lo que comentaba ahorita es que jamás gana las elecciones en el 2006. O sea, jamás no llegó y les puso una pistola a los dos millones de palestinos que están hoy en Gaza y les dijo voten por mí, sino que ganan unas elecciones. Lo que ocurre a partir de que ganan las elecciones en el 2006 es que la comunidad internacional, Estados Unidos y la Unión Europea dicen les vamos a cortar los fondos porque nos gusta es que sea Fatah el que gobierne, más o menos. Entonces, democracia sí, pero solo cuando ganan los que nos gustan. En el momento en que la comunidad internacional, específicamente Estados Unidos y la Unión Europea amenazan con cortar los fondos, Fatah entra en un conflicto armado con Hamas y ese conflicto armado lleva a que hoy Gaza esté gobernado por Hamas y Cisjordania por Fatah y por el presidente Mahut Abbas. Del 2007 para acá, ¿qué ocurrió? Israel decide confinar a Gaza, construir un muro de más de 400 kilómetros y controlar absolutamente todo lo que entra y sale de Gaza. Cuando digo todo es absolutamente todo. Es por eso que hoy Israel puede decirles vamos a cortar la electricidad. Y cortarles la electricidad no es solo decir los vamos a dejar a oscuras. Es evitar que se hagan cirugías. Es evitar que se congele la comida. Es evitar que tratar las aguas. Es un genocidio en todo el sentido de la palabra. Del 2007 para acá, han sido asesinados en promedio por lo menos un niño palestino cada tres días. Y la relación de muertes es de 20 palestinos asesinados por cada israelí. Entonces, equiparar a una milicia armada como Hamas con un ejército de la capacidad y la potencia que tiene Israel pues es por lo menos hipócrita y lo que hay que decir hoy es que esto es una consecuencia de la violencia estructural y la violencia también racista que ha ejercido Israel durante todos estos años. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, se hubiera implementado los acuerdos de Oslo en 1993 de manera rápida? Muy seguramente Hamas no tendría espacio político hoy en Gaza. El problema es que Israel no tiene ese proyecto. Israel y sobre todo el gobierno sionista actual no tienen ese proyecto. El proyecto del gobierno israelí en estos momentos es exterminar al pueblo palestino. Y quien por lo menos no tenga la posición moral clara de decir yo no estoy de acuerdo con eso pues está desde el lado de los genocidas israelíes. Yasmín me estaba pidiendo la palabra para intervenir. No, es que el profesor deja deliberadamente por fuera varios asuntos de, por ejemplo, cuando habla de Hamas cuando accede correctamente a través de elecciones democráticas que habían sido establecidas, como había dicho al comienzo, gracias a Israel de poder fortalecer esas instituciones que estaban ayudando a configurar un Estado democrático a Palestina para que fuera reconocido eventualmente para la Organización de las Naciones Unidas y que ha ayudado a hoy ser un Estado observante, un Estado parcialmente reconocido, aunque no todavía un Estado absolutamente reconocido y soberano. 139 Estados reconocen a Palestina como Estado. Ok, entonces ayudémosle a los televidentes a entender un poco de relaciones internacionales para que un Estado sea reconocido legalmente como Estado soberano absoluto. Tiene que el Consejo de Seguridad, los cinco miembros que son China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. China y Rusia también lo reconocen como Estado. Sí, pero Estados Unidos no. Entonces, en relaciones internacionales es muy claro establecer que estos cinco países en conjunto, así el resto de países, hasta incluido Israel, lo llegara a reconocer, no es un Estado soberano absolutamente. Por eso el estatus legal de Palestina en este momento es un Estado parcialmente reconocido y un Estado observado dentro de las Naciones Unidas. Por lo tanto, esto, gracias a ese fortalecimiento de Israel antes del 2005, cuando llega Hamas, como el profesor lo dice, llega por elecciones democráticas, pero posteriormente se queda con el poder y no lo entrega y ejerce. Lo que pasó fue que la comunidad internacional dijo les corto los fondos si Hamas se queda en el poder. Claro, porque estaba relacionado con actos terroristas. Entonces, democracia siempre y cuando ganen los que le gustan a Estados Unidos. No, siempre y cuando no sean terroristas, que tengan métodos terroristas y que quieran atacarlos. En el 2006 estaban cometiendo actos terroristas. ¿Ganaron las elecciones por los actos terroristas o ganaron las elecciones? No, ganaron democráticamente. Porque los palestinos los escogieron, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, ¿por qué no podemos por lo menos ser sinceros y decir no nos gusta Hamas, no queremos que Hamas gobierne y nos parece bien que masacren a los palestinos en Gaza? Eso es lo que está pasando en estos momentos. Entonces, genocidio nos parece bien siempre y cuando sea agente árabe, musulmán y café como yo, ¿cierto? Pero como los ucranianos son monos y hojias azules, eso sí nos parece terrible. Y creo que la comunidad internacional no se equivocó en identificar a Hamas como un grupo terrorista, porque evidentemente lo hemos corroborado que sí lo fue. Y desde ese entonces ha cometido una cantidad sistemática de violaciones de derechos humanos contra su pueblo palestino que dice representar. Eliminó políticamente... Cada tres días matan a un niño palestino en Gaza. Y no lo mata Hamas. Lo matan son los soldados israelíes. Entonces, decir que Hamas, ese es un primer error que cometen quienes quieren justificar los crímenes como los cometidos el sábado contra el Estado de Israel. Bueno, entonces, ¿por qué no declaramos al Estado de Israel terrorista también? ¿O acaso matar niños no es terrorismo? Porque usted está confundiendo un ataque terrorista contra la población civil... No, pues diga que matar niños palestinos en Gaza, en la prisión hacia el abierto más grande del planeta, ¿no es terrorismo? No, no. Usted está confundiendo... Bueno, no es terrorismo para... ...legítima defensa y ataque a la población civil. Decir que Hamas y Palestina es lo mismo es para justificar este tipo de ataques, pero no están representados. Es como decir que Daniel Ortega representa a los nicaragüenses o Castro a los cubanos. Son totalmente diferentes y para Israel y los palestinos. Son dos pueblos hermanos, porque son árabes y judíos. Pero es que Daniel Ortega no ganó elecciones de manera legítima, ¿cierto? Y Castro tampoco. Entonces, no hagamos falsas equivalencias. No, es una dictadura. Lo que hay en Gaza es una dictadura. Las encuestas que muchas veces se basan para decir es que esto representa al pueblo, porque hay unas encuestas, es como las encuestas o los previsitos que hacía Saddam Hussein en donde ganaba con el 99.0%. Miren, de 1948 por acá, Israel ha recibido en promedio de Estados Unidos 3.800 millones de dólares en ayuda militar cada año. Israel es estratégico para los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente desde la Guerra Fría para acá. Y lo sigue siendo. Tanto así que a Colombia le dicen el Israel de América Latina más o menos por razones similares. En el 2023, en lo que llevamos del 2023, según las cuentas de la ONU, se han realizado por lo menos 700 ataques de colonos judíos extremistas a ciudadanos palestinos en diferentes zonas de Cisjordania y Gaza. En mayo de este año, Mahoub Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, hizo un llamado a la comunidad internacional, que en términos de Mahoub Abbas fue de una súplica a la comunidad internacional, llamando la atención sobre estos ataques sistemáticos contra la población palestina. ¿Y qué fue lo que encontraron? ¿Qué encontraron? Silencio, silencio total. Entonces, yo sí creo que es importante que por lo menos seamos sinceros y digamos, estamos avalando el genocidio del Estado de Israel contra la población palestina. Porque eso es lo que estamos viendo acá. Hay unos muertos que valen más que otros, y esa es la hipocresía que también ha venido señalando el presidente. Insisto, no es una ocurrencia de Gustavo Petro de igualar esto que está ocurriendo con el pueblo palestino, con lo que le ocurrieron a los propios judíos en la Alemania nazi. Esto no es una ocurrencia. Hay similitudes clarísimas. Lo que existe hoy en Gaza es la prisión más grande del planeta Tierra. Hay una densidad poblacional que impide que se hagan ataques única y exclusivamente a los milicianos de Hamas. Israel es consciente de eso. Cuando bombardea edificios, cuando bombardea este centro poblado, lo está bombardeando con toda la conciencia de que van a morir niños, de que van a morir mujeres, de que van a morir gente inocente. Gente inocente y gente pobre. Lo que yo estoy diciendo acá son cifras claras. Un niño palestino cada tres días en los últimos 20 años. Hay una relación de 20 palestinos asesinados por cada israelí asesinado. No es una confrontación entre ejércitos iguales. Israel tampoco es idiota. Por eso, evidentemente, no le va a lanzar una bomba nuclear a la franja de Gaza. Porque las bombas no las tiene para eso. Las bombas las tiene para responder a los intereses de Estados Unidos en la zona. Y no es lo mismo un cohete artesanal o un parapente que un avión de guerra. Porque es con aviones de guerra con los que están bombardeando Gaza. Entonces, evidentemente, lo que ocurrió este sábado fue un ataque terrorista de Hamas. Pero si nos vamos a quedar en decir, fue terrible porque fue terrible, pues entonces no vamos a entender por qué fue que hicieron esto. Hay que entender la historia, por lo menos, de los 20 últimos años de la franja de Gaza para darnos cuenta que la gente no se levanta un día y dice, vamos a inmolarnos y vamos a asesinar civiles del otro lado de la muralla. Eso no pasa así. Hay que entender las violencias y sus consecuencias estructurales. Gracias, profesor. Todas estas justificaciones de Hamas como las que hace el profesor. Dígame el comentario exacto antisemita del presidente Petro. ¿Cuál fue? Cuando hace la comparación, cuando hace el contexto, cuando no hace una declaración directa. O sea, no hubo un comentario antisemita del presidente. Es que los comentarios, es que el antisemitismo tiene una configuración que también es ese no rechazo a un acto de genocidio. No, pero es que hay una cosa que a los televidentes les tiene que quedar claro y es que la propaganda sionista ha igualado antisemitismo con antisionismo. Y es muy difícil hoy en la opinión pública separar una cosa de la otra. Yo soy antisionista, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con los extremistas religiosos que hoy gobiernan Israel. Y eso no es estar en contra de los judíos. E insisto, es una mentira quien señala que todos los judíos son sionistas. Porque no todos los judíos están de acuerdo con lo que está pasando hoy en contra del pueblo palestino. Es así de sencillo. Los judíos y la comunidad internacional. Usted señaló a este centro que se encarga de rescatar la memoria del holocausto judío. Pero también hubo un pronunciamiento del Congreso Mundial Judío, que es una organización sionista, muchísimo más vieja que el propio Estado de Israel. La fundaron en 1936. Que también igualó los comentarios del presidente Petro y dijo que eran comentarios antisemitas. Y eso no es verdad. O sea, por lo menos podemos ser sinceros y decir que no hay por ningún lado un pronunciamiento antisemita del presidente Petro. De hecho, está proponiendo soluciones clarísimas al conflicto. Cuando uno no rechaza un genocidio en el que se persiguió y se asesinó a mil personas y se decapitaron niños judíos, es antisemitismo. Entonces... Es claro y ya no para la comunidad internacional. Es claro para la comunidad internacional. Es claro para las democracias. Es claro para Israel. Y es claro para los judíos. Quien no rechace un genocidio judío como el que ocurrió el sábado, que fue el día que más judíos se asesinaron después del holocausto, es un antisemitismo puro. Porque es un genocidio no de población civil en general. Se buscaron judíos casa por casa como ocurrieron en los pogrom. Entonces es claramente cuando hay una justificación, que es que Israel, que es que Gaza, como todas las justificaciones que usted está haciendo, está diciendo se lo merecieron, se lo merecían. Entonces... Le puedo dar ya la palabra de respuesta. Entonces digamos de una vez que estamos de acuerdo con el genocidio que está adelantando el Estado de Israel en contra del pueblo palestino. Y nos parece que hay unos ciudadanos de primera categoría, que son los israelíes, que merecen toda nuestra lástima, y ciudadanos de segunda categoría, que son los palestinos, que merecen seguir aguantándose y agachar la cabeza frente a lo que les ha ocurrido en los últimos 20 años. Yo no me estoy inventando las cifras. El derecho humanitario pone a los civiles... Los niños palestinos asesinados sistemáticamente son milicianos. ¿A los niños palestinos, niños judíos, niños de cualquier nacionalidad? Entonces, ¿por qué es un niño palestino cada tres días en los últimos 20 años? Sí, porque hay una relación tan desigual en asesinatos. A pesar de lo que pasó este sábado, las cifras son claras. Y que personas como usted quisiera que no hubiera esa desigualdad y que jamás tuviera esa superioridad militar para que pudiera desaparecer el Estado de Israel. Estoy de acuerdo con el genocidio que está adelantando el Estado de Israel en contra del pueblo palestino. Esa relación que usted hace, que hay más asesinatos palestinos que judíos... Es que no me lo estoy inventando, es tal cual. Eso es lo que está pasando. Demuestra la idea y la... Y no solo eso. Cuando hubo una salida democrática al problema en el 2006, decidieron, la misma comunidad internacional decidió cortarle los fondos a la Autoridad Nacional Palestina. Sí, y eso es muy lamentable para personas como usted que quisiera que fueran superiores para poder desaparecer al Estado de Israel. Estados Unidos ha bloqueado 44 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en donde el Consejo en esas resoluciones ha condenado las violaciones de derechos humanos del Estado de Israel. 44 resoluciones. Igual que a Hamas, pero el punto aquí es que la población civil es igual para el derecho internacional humanitario. Y es claro que en un conflicto, en una guerra, van a haber muertes de civiles. Eso es claro. Pero a su merced le interesan más los israelíes asesinados que los palestinos asesinados. No, no. Es que a eso me refiero con la hipocresía. Por lo menos hay que ser sinceros. Y decir, nos importan más los israelíes que los palestinos masacrados sistemáticamente en los últimos 20 años. Es que una cosa son los civiles que caen deliberadamente cuando se quieren... Por el ejército israelí. ...deliberadamente cuando ocurrió el sábado. Son civiles que eran el objetivo. Entraron a unos kibbutz que son granjas agrícolas matando judíos casa por casa. Eso es una violación al derecho internacional humanitario. Y es muy distinto cuando caen civiles porque hay una operación militar de defensa... Y se toman todos los caminos para minimizar ese impacto como hace Israel cuando persigue blancos legítimos. Porque lo legitima la comunidad internacional y el derecho internacional de poder defender y perseguir a estos terroristas. Y claramente van a caer civiles. Y van a caer civiles porque jamás instrumentaliza y pone de escudos humanos a sus mismos nacionales. Y eso está ampliamente documentado. Para el derecho internacional humanitario viola el derecho de estos civiles quien los instrumentaliza y los pone en la línea de fuego. Que es lo que hace Hamas. Hamas no toma a su población y trata de minimizar estos impactos y que sea un conflicto lentamente entre militares. Coge a la población civil y los que no mueren por la legítima defensa de Israel los terminan matando ellos para poder visibilizarlos ante el mundo. Poner cámaras en sus cuerpos y completar los vejámenes para que el mundo diga lo que usted está diciendo. Porque eso es supremamente funcional a lo que quiere Hamas que el mundo diga. Último comentario para el profesor. ¿Qué es lo que hace Israel? Profesor Shamil. No, pues yo invito a los televidentes que miren si las obras que he dado acá son mentira o si por el contrario me he equivocado en algo de lo que he dicho. Lo que está haciendo el Estado de Israel hoy es un genocidio sistemático en contra del pueblo palestino. No es verdad que sean ejércitos en igualdad de condiciones que se estén enfrentando en el campo de batalla. Hoy el Estado de Israel se está dando el lujo de anunciar que va a cometer un genocidio y la justificación es que se están defendiendo de manera legítima. Entonces, a lo que llamo yo y con lo que yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente es que la comunidad internacional es hipócrita y además es racista. Porque entonces no tratamos con la misma medida a la ocupación rusa en Ucrania con la ocupación israelí en territorios palestinos. No los tratamos iguales. ¿Por qué? Pues porque somos racistas y entonces no nos parece, digamos, comparable un ciudadano europeo, mono, ojo azul. No, el racismo fue lo que ocurrió el sábado. Eso es racismo. Debo despedir el programa. Para terminar la idea, no es igual para la comunidad internacional un árabe musulmán que un europeo, mono, ojo azul. Se merece toda la atención uno y no el otro. Mahut Abbas ya en mayo de este año estaba suplicando a la comunidad internacional ante los 700 ataques que han ocurrido de colonos racistas en contra de palestinos. Solo en el 2023. Y la comunidad internacional no hizo nada. Y es, digamos, por lo menos explicable que los grupos de extrema derecha de acá, sobre todo relacionados con el centro democrático, estén de acuerdo con ese genocidio israelí. Gracias, profesor Shamil. Estamos cerrando.